¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, muchas gracias por darle play a este video. El día de hoy vamos a modificar una iMac, es decir, le vamos a quitar el disco mecánico y le vamos a poner un disco en estado sólido. Esto porque el cliente necesita que su computadora sea mucho, mucho más rápida, que él presione el ícono del programa que necesita y que se abra. Y esto justamente lo logramos con un disco en estado sólido. Pero no hay mejor manera de verlo que con un video. Así que, vénganse, vamos a ver. Aquí está esta iMac que actualmente tiene un disco duro de 1 TB, pero es mecánico. Vamos a reiniciar el equipo, vamos a encender el cronómetro que está a este lado y vamos a ver en cuánto tiempo inicia el sistema operativo, abre ilustrador, Excel y Word. Y después vamos a hacer la comparativa ya habiendo instalado un disco en estado sólido de 1 TB. Ahí está la computadora apagada, vamos a encenderla y al mismo tiempo vamos a iniciar el conteo. Ya pasaron más de 50 segundos y ni siquiera ha entrado al sistema operativo. Un minuto y nada. Ok. En 1 minuto 4 segundos inició el sistema operativo. Ahora vamos a abrir al mismo tiempo ilustrador, Excel y Word. Un minuto 15 y solamente está tratando de abrir los 3 programas que van aquí. Un minuto y medio y no ha hecho nada. Ya van 2 minutos 16 segundos y todavía no abre ni el ilustrador, ni Excel ni Word. Como pueden ver la ruedita está aquí pensando. Word fue el primer programa en abrir, Excel el segundo. O sea, 3 minutos para abrir Word y o 3 minutos para abrir Excel. Este ícono, este ícono es el que te está costando dinero porque el tiempo es dinero. Tu computadora está pensando en lugar de estar trabajando. Van 3 minutos 48 segundos y apenas el equipo logró abrir Excel. Y mira, lo quieres minimizar y se pone a pensar. Word y el ilustrador. ¿Qué pasó con él? Ni siquiera lo abrió. Listo. Ya abrió ilustrador, pero tardó 4 minutos 41 segundos a partir de que empezó el contenido. Ahora vamos a apagar el equipo. Vamos a instalar un disco en estado sólido. Vamos a instalar el mismo sistema operativo, los mismos programas. Y vamos a comprobarles, vamos a mostrarles a ustedes cuál es la diferencia entre un disco mecánico y un disco en estado sólido. Este es el disco HGST. Este es el disco HGST. el equipo tardó 4 minutos 41 segundos y 53 centésimas en abrir por completo ilustrador excel y word ahora el equipo ya tiene instalado el disco a data de un tera es este es el que tiene ahorita vamos a reiniciar el equipo vamos a reiniciar el cronómetro y vamos a ver cuánto tiempo tarda en ejecutar los tres programas la misma computadora vamos a poner el cronómetro en ceros apagar el equipo ahí está el equipo apagado vamos a iniciar el cronómetro y encender el equipo 1 2 3 este es el disco que tiene ahorita instalada la iMac con el disco pasado tardó más de un minuto ahorita van 20 segundos y el equipo ya muestra la pantalla de inicio ilustrador excel y word están listos en menos de 30 segundos las imágenes no mienten lo que a este disco le tomó 4 minutos 41 segundos a este disco duro en estado sólido le tomó sólo 39 segundos vamos a ponerle 40 para darle un segundo de ventaja como pueden ver pues la diferencia es enorme un disco en estado sólido le puede dar vida nueva a tu computadora y ponérselo no es tan complicado si necesitan que hagamos este servicio para ustedes pues nos pueden llamar aquí están nuestros datos amigos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.